Luego de la visita que realizó el jueves personal del asiedo al Ayuntamiento Benito Juárez a solicitar documentación sobre el ex tesorero municipal Carlos Trigo Perdomo, el secretario de la comuna Lenin Centeno Ávila aseguró que se facilitará la labor de las autoridades correspondientes, ya que no tiene nada que esconder. La instrucción es muy clara, toda la administración pública municipal a puertas abiertas para esclarecer lo que está que esclarecer. En torno a la presunta cuota que le pedía el ex tesorero Carlos Trigo Perdomo al director de fiscalización Mauricio Mezco Adorador, el funcionario comentó. Hasta donde tengo conocimiento efectivamente es ese documento, sin embargo, bueno, pues vamos a ver los resultados que arrojen y repito, es muy saludable, muy sano el que se lleven a cabo las auditorías respectivas en todas y cada una de las áreas en las cuales se tienen involucrada la disposición de recursos para efecto de terminarlo con Centeno. Centeno Ávila manifestó que esperarán el resultado de la auditoría que realiza el órgano superior de fiscalización para saber las acciones que se tomarán. En la lente Jonathan Díaz y en la información Renan Moguel para Notivision.